El Espíritu Santo Jesús dijo a sus discípulos Siempre sucederán cosas que harán que las personas caigan en pecado Pero, ¡ay del culpable! Sería mejor arrojar a esa persona al mar con una gran piedra de molino atada al cuello Que hacer que uno de estos pequeños tropiece Tengan cuidado Si tu hermano peca, ¡repréndelo! Si se arrepiente, ¡perdónalo! Aún si peca contra ti siete veces en un día y cada vez regresa a decirte ¡Me arrepiento! Entonces, ¡perdónalo! Los apóstoles le preguntaron al Señor Aumenta nuestra fe El Señor les respondió Si tuvieran una fe del tamaño de una semilla de mostaza Podrían decirle a esta higuera salvaje ¡Arráncate y plántate en el mar! Y ella los obedecería ¡Aumenta nuestra fe! ¡Aumenta nuestra fe! ¡Aumenta nuestra fe! ¡Aumenta nuestra fe!